Seguramente que usted ha oído hablar de los planes Advantage. ¿Qué es un plan Advantage y qué criterios tiene que tomar en consideración a la hora de seleccionar uno? Ese es el tema de hoy en Hablemos de Salud. Bueno, usted seguramente ha oído hablar de los planes Medicare Advantage, pero quizás no tiene claro qué es un plan Medicare Advantage y por qué es tan necesario y además cuál escoger, qué criterios debemos tomar en consideración a la hora de seleccionar uno de estos planes. Lo cierto es que no vamos para más jóvenes. Cada día que pasa envejecemos más y Puerto Rico es un país de adultos mayores. Eso es una fortuna, quiere decir que duramos más, principalmente las mujeres. Pero, ¿cómo queremos llegar a la vejez? ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestro futuro? Pues hemos invitado a Rafa Pérez de Triple S y a David Bushberg, quien es médico de familia, para hablar de estos temas de una vejez saludable y protegida. Saludos a ambos. Buenas noches, Carmen. Y Rafa, todo el mundo está hablando de Advantage porque es el periodo de inscripción, pero ¿qué es un plan Advantage? Mira, es un plan Advantage, es una oportunidad a mayores beneficios que tiene nuestra población mayor de 65 o que tenga el plan y la parte A y B de Medicare, donde tiene beneficios adicionales a la cubierta tradicional de Medicare. Como bien sabes, Medicare cubre la parte médica, pero el plan Medicare Advantage tiene beneficios que incluye medicamentos. Y eso es algo que es una diferencia al plan de Medicare tradicional, pero también tiene unos programas adicionales que influyen y trabajan en esa prevención que es lo que necesita nuestra población. Y eso es lo que quiere la compañía Medicare. Entonces, Medicare lo que quiere es que nuestra población tenga un envejecimiento digno para que puedan disfrutar con una vida saludable. Yo sé que tú no te vas a poner viejo porque una de las razones para la juventud es estar en buen peso. En buen peso y eso ayuda no únicamente a verse más joven, sino a durar más. Pero nutrirse bien, doctor, y estar saludable es un proceso y cuesta. Muy importante. ¿Qué tenemos que hacer si queremos llegar a viejos saludablemente? Porque con la vieja llegan los achaques. Entonces, una persona que no era diabética, de momento es diabético. Una persona que no tenía problemas, le sube la presión y va cambiando. ¿Qué podemos hacer? Mira, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en vista es la prevención. Y si nosotros llevamos una buena alimentación y un buen estilo de vida, vamos a prevenir estas condiciones que son las crónicas. Ustedes dos están en buen peso. Rafa está en buen peso y usted también está en muy buen peso. Pero si usted da un paseíto por Plaza de América, la gente que pasa está en sobrepeso. Adultos mayores con problemas está para caminar por el sobrepeso. Pero con el tiempo todo cuesta mucho más también. Hay que tener un buen plan porque cómo uno va a cubrir la necesidad de salud. Porque yo veo viejitos que van, me recetaron tres pastillas, dame una porque no tengo para las tres. Ese es un problema que usted como médico familiar se tiene que encontrar todos los días. ¿Qué hacer para que ese, aparte de mantener un buen peso, para que ese adulto mayor esté bien saludable? Una de las cosas más importantes es no fumar. Esto ya se ha demostrado, ¿verdad? Que va a traer muchas complicaciones en la salud. Igualmente evitar las comidas altas en grasas de origen animal y que sean altas en colesterol. De viejo tiene que volver uno a ser como niño que le decían, te come tus frutas y tus vegetales, ¿verdad? Esa de que las personas mayores deben comer menos o pierden el apetito, ¿es un mito o es una realidad? Pues verdaderamente no es que pierdan el apetito, pero probablemente se vuelve aburrido el comer teniendo que disminuir, que esas son las cosas que estabas acostumbrado a comer. Y ahora tienes que comer vegetales, tienes que comer fibra, tienes que comer más frutas y probablemente pensamos que va a traer una comida pues desabrida, una comida aburrida. Sí. Bueno, es aburrido, pero yo le voy a decir que para cada condición de salud hay una alimentación. Yo he reducido tantos síntomas con un cambio dietético que yo ni le puedo contar. Mire, ya no tengo problemas de alergias nasales por comer bien, por eliminar lo que usted me menciona, las grasas, no he fumado, pero las grasas animales. Cambio dramático, eliminé el gluten y entonces tengo menos de los síntomas que componen el síndrome metabólico, ¿verdad? Y me siento bien, pero ahí vamos al problema económico, Rafael Pérez. Muchos viejitos no se cuidan bien porque no tienen un buen plan que les dé esas herramientas para mantenerse saludables. Y eso es cierto y es que obviamente una vez terminan su trabajo y se retiran, no es el mismo ingreso. Y entonces es increíble que a veces el ingreso que tienen de retiro, que apenas les da para poder alimentarse, también tienen la situación de que cuando tienen que ir a un médico, no tienen para pagar los deducibles o comprar los medicamentos.